Según el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia por COVID-19 en el territorio mexicano que presenta la Secretaría de Salud, detalló que fueron mil los nuevos nuevos casos positivos durante las últimas 24 horas, mientras que fueron confirmadas seis defunciones por complicaciones con la enfermedad del SARS-CoV-2. En lo que se refiere a números totales, en México han sido confirmados 5.727.668 casos positivos de COVID-19 y en el número total de defunciones confirmadas es de 323.994. Las tres entidades federativas con el mayor número de casos confirmados acumulados son la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, mientras que Zacatecas se ubica en el séptimo estado con el menor número de casos registrados. Al corte con la información proporcionada por la Secretaría de Salud a nivel federal, se tienen registrados 4.287 casos activos en todo el país, siendo Aguascalientes con el mayor número de casos activos, con 198, y Zacatecas, con 16 casos activos, es el estado con el menor registro de contagios de COVID-19. Cabe destacar que según la distribución de los casos estimados por grupos de edad, se ha observado en las últimas cinco semanas que la mayor parte de los casos positivos están presentes en los grupos etarios de 18 a 29 años, seguido por el grupo de 30 a 39 y de 40 a 49 años. En cuanto a la distribución por sexo, en las defunciones confirmadas se muestra un predominio del 62% en hombres, y la mediana de edad en los fallecimientos por COVID-19 es de 64 años. Finalmente, por tercera ocasión consecutiva, todo el territorio nacional se mantiene en color verde del semáforo epidemiológico, el cual estará vigente a partir de este día hasta el próximo 1 de mayo, detalló la Secretaría de Salud. Gracias por ver el video.